¿Y yo que pensaba que conocía todo Euskal Herria? Y no, de eso nada. Y hoy estoy en Domaikia, que huele de maravilla. Y si huele bien, mejor sabrá. Empiezo a pensar que nuestro país es infinito. Maravilloso. ¡Guas en Lagunar! ¡Yuhuu! Eso que dices, Joseba, nos pasa a la mayoría. Que pensamos que lo hemos visto casi todo y en realidad no hemos visto casi nada. Extrapolada esa sensación a la dimensión de Euskal Herria, habría que decir que no. Que no vivimos en un país infinito. Aunque sí podríamos decir que es un país con infinidad de rinconcitos. Uno de ellos es Domaikia, consejo que forma parte del municipio a la vez de Zuya. La mayor parte de los núcleos de población adscritos a este ayuntamiento se ubican en el valle de Zuya, al sur del macizo del Gorbea. Sus habitantes, desde antiguamente, han sido, sobre todo, ganaderos. Y Begoña es una de las ganaderas del lugar. Y con ella es con quien Arguiñano ha querido empezar las historias abocados de Domaikia. ¡Guasen! Oña, no sé si has dejado el ventilador, Dau, el frigorífico abierto. Yo creo que todas las puertas abiertas están en Gorbea, en la sierra y en todos los sitios. Viene aquí, viento de todos los sitios. Viene desde la Virgen de Oro, que está ahí arriba. Bueno, ya llegará, ya llegará. Bueno, yo viniendo aquí a Araba lo que no podía es no estar con uno que tiene vacas, porque esto es zona de vacas, ¿no? Yo creo que sí, es zona de vacas, sí. La mayoría son vacas. Vacas, yeguas, las yeguas todavía están en los montes y no se ven aquí muchas. Alguna hay que otra, pero no se ven muchas. ¿Todas estas que las vemos aquí, son tuyas? Las vacas, sí. ¿Las vacas, sí? Sí. Vale. ¿Y qué, ha cambiado mucho de cómo se manejaban antes las vacas a cómo se manejan ahora? Sí, mucho, mucho. Y además ahora con esto de las vacunas y todo eso hay que recoger mucho el ganado y está todo muy vigilado y muy saneado. Muy saneado. Bueno, entonces es cosa buena, pero da trabajo a la vez, ¿no? Sí, 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 estamos contentos. ¿Y las vacunas estas que las pones tú o cómo os organizáis? No, eso viene de los veterinarios, de Abel Chay. Vale, y Abel Chayana. Sí. Y les miran, les sacan sangre, les... Tienen mucho trabajo, ¿eh? Pero más para nosotros que para ellos, porque tenemos que recoger y meter en los corrales y... Y ponerlos en fila en India y todos a pasar por el arón, ¿no? Eso, eso, eso. ¿Y qué les hace exactamente? O sea, ¿a todos una inyección? ¿Sacar sangre? Sí, les sacan sangre y les meten... ¿Para qué les sacan la sangre? La sangre, pues para saber si tienen alguna enfermedad. Ah, vale. Luego eso lo llevan al laboratorio a Scarmedi. ¿Y cuándo te toca hacer esto? Pues una vez al año. Una vez al año. Me toca mañana. ¿Mañana mismo? Mañana mismo. Ay, qué pena que no ha sido hoy, si no estaba yo ahí echando una mano, ¿eh? Hombre, hombre, pues hoy me ha estado bien, uno más. Si hay que meterlas y hay que dejar todo preparado, aprovecha. Sí. Hombre. Bueno, pues ya veremos algo luego, pues después. ¿Y qué? ¿Tienes mucho lío? ¿Tienes muchas vacas? Pues sí, alrededor de unas 90 o así, luego crías, ahora que están pariendo. Y pues ahí andamos. Lo que pasa es que tenemos en varios sitios, ¿eh? Sí. Sí. Y esto, por ejemplo, ¿esto es comunal, como aquí en Árabe hay muchos sitios? No, esto que estáis viendo por aquí alrededor es todo de propietarios. Es todo de propietarios, vale. Y comunal tenemos en la sierra de Badaya, en el pueblo de Domaquia, terrenos del pueblo. Y pues... ¿Y en verano se lo pasan allí? Sí. Sí, o sea, ahora cuando después de la vacuna y pase todo el cristo, todos para arriba. No se echa una nevada o hace muy mal, irán todos para arriba. Pero me has dicho Sierra de Badaya, pero esto no es tuya. Esto es suya, sí. Esto pertenece todo a suya. Vale. La sierra de Badaya, somos 19 pueblos. Todos los que estamos alrededor de ella. Está, pues, Domaquia, Perregui... Hay un montón. 19 somos. Bueno, Begoña, aquí estamos hablando de vacas. Aquí no para el ventilador de echar frío. ¿Qué? A mí me está entrando el apetito. Pues, oye, ya iremos a comer algo. ¿Alguna chuleta ya tendremos en casa? ¿Chuleta? ¿Algún pollo o alguna cosa casera? Esto pinta más que bien. Vámonos, que hace mucho fresco aquí. Bueno, pues vamos, como tú digas. ¿Para dónde hay que ir? Pues, para allá, para arriba. Pues vamos para allá, venga. La Sierra de Arrato es la prolongación natural de la Sierra de Badaya. Por eso, Domaquia forma parte de la mancomunidad de la Sierra Brava de Badaya. De esta manera, Begoña y otros ganaderos del lugar disponen de sus 2.000 hectáreas de aprovechamiento comunal de tierra para que pasten sus ganados en verano. Aunque la forma de vida de Zuya, tanto en el pasado como en el presente, sea la ganadería, hay más oficios que llevan a cabo sus habitantes. Es el caso de Nuria, que es artesana y trabaja en un taller lleno de encanto. Me pregunto qué saldrá de la imaginación de esta vecina de Domaquia. ¿Y tú, Joseba, también te lo preguntas? Nuria, vengo aquí a Domaquia y me encuentro esta maravilla. Aquí, vaya tinglao tienes montado. Bueno, hacemos lo que podemos. ¡Qué maravilla! ¿Qué haces exactamente aquí? Mira, esto es un taller textil. Entonces yo me dedico a diseñar y a realizar tejidos artesanos. ¡Qué maravilla! Y bueno, ahora estamos tiñendo con cebolla. ¿Pero tiñendo con cebolla? Sí. Esto es una novedad. Yo con una cebolla cocino. Pues con la cáscara, con lo que te sobra, vas echando a un bote y cuando tengas mucho, pues te tiñes un pañuelito. Ok, ok, vale. Y cuéntame, ¿cómo arrancas con eso? ¿Aquí qué tenemos? Veo que está aquí el agua y cebolla. ¿Nada más? Solo agua y cebolla. Las pieles más que nada, ¿no? Sí, es la piel de la cebolla. Yo voy haciendo... ¿Y qué es? ¿Cebolla roja, por ejemplo, para que te dé más tonalidad? No, yo las mezclo lazos, no... Sí. Veo aquí que tienes también algo ya preparado. ¿Qué es esto exactamente? Sí, mira, es que tiene que cocer durante aproximadamente dos horas. ¡Olé! Y entonces, ¿ha estado dos horas? Sí. ¿Y has metido qué es? ¿Qué era eso antes? Esto es una seda. Una seda. Una seda blanca, como esa. Blanca. Vale, ¿para qué hora vas a usar esta tela? Bueno, esta va a ser una colgadura. ¿Una colgadura? Sí, para hacer un adorno de pared. Ok. ¿Vale? Y la he atado sobre... Una botellita, parece ser, o algo... Es una cantimplora de la Segunda Guerra Mundial. ¡Hala, qué curioso! Entonces, bueno, donde yo he atado, ¿ves cómo se han quedado las marcas de la cuerda? Y eso es lo que hace el diseño del tejido. ¡Olé! Entonces, bueno, nosotros yo con los niños sí ya he hecho esas ataduras que hacemos con las camisetas blancas y luego vamos echando... Pues sale cualquier cosa. Tú ya sabes lo que va a salir, más o menos. Eso, más o menos yo ya controlo un poco lo que sale. Y, Nuria, ¿y por qué lo has atado a esta maravilla? Vamos, porque esto es una reliquia también, ¿no? La seda necesita que el color se fije con algo. Necesita un ayudante. Y el hierro de la cantimplora va a ser ese ayudante que va a hacer que se fije. ¡Mala, qué curioso! O sea, ¿la seda, si no lleva roña, no absorbe tan bien la tinta o cómo...? Eso, tendríamos que usar otra roña o algún producto que ayudase. Por eso veo aquí que tienes aquí, esto también envuelto en hierro, veo que tienes clavos ahí... Eso es. Vale, vale, vale. Yo todo el vertido que hago, de todo lo que sobra aquí, cuando lo lavo, lo hago en mi jardín. Entonces solo utilizo cosas que le sirvan al jardín. Por eso uso el hierro mucho, el cobre también, cosas que no hagan daño. Claro, y además estas tintas también naturales y todo esto luego tú lo puedes echar a la vuelta. Yo lo reciclo todo. ¡Qué maravilla! ¡Hala! ¡Qué lujo! Ya quedaría enjuagarlo y secarlo. Vale, ¿y esta tinta ya está bien impregnada? Sí, ya está fija. ¿Esto habría que lavar ahora para luego trabajarlo? Sí, lavarlo porque claro, el agua digamos que ha ido pasando, pero luego esto se quedará blanco y la otra parte cogerá su color. ¡Ole, qué lujo! ¿Y para qué vas a emplear exactamente esta tela? Mira, esta la voy a colgar en la pared. A ver, vamos a abrirla, vamos a abrirla. Sí, parece un cuadro, la verdad. Sí. ¡Ijú! Ya había tela aquí, con el cachito ese que había ahí, ¿eh? Y bueno, ¿y siempre trabajas con la seda? ¿Es el único material o...? No, también trabajo con lino, trabajo... Estas cosas para colgar, suelo trabajar mucho en lino. Y luego también trabajo con la lana. Con la lana. ¿Usas lana de oveja lacha? Sí, claro. ¿Cómo no? No estando aquí, ¿eh? La tengo ahí al lado, que me llaman, la tengo ahí arriba y... Producto kilómetro cero, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué haces con esa? ¿Para qué es buena esa lana? A mí la lana de lacha, mira, tenemos aquí... Sí, a ver... Yo la tiño y me encanta para hacer texturas, para cuando hago paisajes, para dar esa apariencia de hierba y así. La tiño primero y cuando ya tengo todas las capas teñidas, pues voy trabajando con ella. A mí esto que cada día tengo menos frequillo me puede venir bien y todo, ¿eh? Cuando quieras. Cada día tengo más frente. Cuando quieras. Y esto, Nuria, es como un arte, ¿no? Esto, no sé, deberían de darte algún premio, algunas cosas. Esto no es como trabajar con cualquier tela, ¿no? No, bueno, a ver, ya de premio yo estoy muy contenta. He tenido... ¿Ya has tenido? Sí, sí, he tenido... Mira, en el mismo año tuve el Premio Nacional de Artesanía, que es lo más importante que se puede conseguir en el Estado, y tuve el Blas de Arratibel, con 15 días de diferencia los dos. ¡Joder! Así que, bueno, fue una pasada. Maravilloso, ahí vinieron muchos pedidos. Sí, sí. ¿Cómo te has montado tú sola? Bueno, ahí cambió todo, ¿eh? Porque yo llevaba un año con el taller. Mi taller ha ido creciendo con mi hijo, Erick. Cuando Erick nació, yo era tejedora, tejía lino. Aquí tenía un montón de telares. Y cuando él nació, el ruido de los telares no se podía tejer. Entonces me pasé al fieltro. Y llevaba un año con Nuna cuando me dieron los premios. Entonces fue como un empujón terrible. Qué buena, qué buena. Pues, Nuria, una maravilla. Porque yo no sabía que en Domaiquía había este nivel de artesanía. Esto es más que arte. Pues mira, en Domaiquía hay mucho más arte, porque es un pueblo súper emprendedor. Y tenemos otra persona que también es artesana. ¿En serio? En los poquitos que hay aquí en el pueblo, aquí hay mucho. Nada, de los pocos que somos, tenemos el porcentaje más alto de todas tuyas. Esto parece ni Nueva York, ¿eh? Vamos. Ni Nueva York en porcentaje. Y cuéntame, ¿y quién es la otra? La otra artesana es Amaya Urrutia. Vale. Y ella vive, bueno, ella es del pueblo de toda la vida. Sus padres también. Y vive en la parte alta del pueblo. Pues, Nuria, pues yo ya le quiero conocer a Amaya, pero no te quiero dejar aquí todo este tinglao. Te echo una mano, hacemos lo que haga falta y luego nos juntamos los tres a comer. Que no, que no, tranquilo. Vamos a buscar a Amaya y esto se recoge luego solo. Que quiero tintar yo algo. Venga, chócala, tintamos algo y luego nos vamos a buscar a Amaya. Eso es. Maravillosa esa técnica de teñir la seda con piel de cebolla. Tú no sé, Arguiñano, pero yo me tiraría las horas muertas trasteando en el taller de Nuria. Su oficio, diseñadora y creadora de tejidos artesanos, la ha llevado a ser Premio Nacional de Artesanía. Y ahí sigue, creando desde Domaiquia al mundo entero. Un oficio que siempre ha estado presente en los pueblos desde tiempos inmemoriales ha sido el sacerdocio. Carlos es un cura nacido en Domaiquia que Joseba conoció en una escapada que hizo a las peñas de oro. Y aprovechando que está en su pueblo, nuestro Sucaldari quiere cocinarle algo. Bueno, Carlos, me atendiste divinamente en el Santuario de Oro y no tuve el placer de cocinarte. Hoy te quiero cocinar, ¿qué te parece? Me parece fenomenal, hombre. Pues vamos a hacer unas migas con una base de brandada y luego un huevo frito por encima, ¿qué te parece? Sí, sí. ¿Eres cocinillas? Me gusta, pero tampoco demasiado. No. Vale. Si hay que hacer, se hace. Si hay que hacer, se hace. Sí. Entendido. Entendido. Bueno, yo voy a ir picando el ajo, luego la chistorrita y todo, que tenemos que saltear las ajas. Y tú me ayudas con el pan, ¿vale? Vale. La hay que quitar de la corteza y la miga la vamos a dejar aquí. He hecho. Luego la ponemos un poco húmeda y salteamos en el aceite que preparamos, ¿vale? Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y qué, Carlos? ¿Sigue siendo cura aquí en la zona, no? ¿O cómo...? Espera, tú eras en Vitoria cura. Yo estaba en Vitoria de cura. Y los vientos del destino me han traído a Zulla, a mi tierra natal. Ahí va. Ah, qué bien, ¿no? Es curioso que yo sea cura de mi pueblo, del pueblo donde he nacido aquí, en Domaikia. O sea, ¿eso no es lo normal? No, no, porque lo normal es estar en otro sitio, a ver, estar en otro lugar, no en tu zona natural, sino en otra tierra distinta. Vale. Pero a veces, a veces el destino, pues ya está. Y me ha traído aquí y aquí estoy. ¿Sigues aquí dando misa, entonces? En tu zona ahora. Pues mira, llevo todo suya. Vale. Y son once pueblos. Sí. Entonces llevo once pueblos, más luego también he hecho una mano en Urcabustad y en Cuartango. En total serían unos 35 pueblos. 35 pueblos. ¿Y cómo haces para estar en todos al mismo tiempo? Es posible, pero para atender a todos. Lo intento, estar en todos al mismo tiempo, pero no puedo. Bueno, entonces, bueno, al final es cuestión de organizarse. Ya no son los tiempos en los que se decía misa todos los domingos en todos los sitios. Ahora ya te vas alternando, pues tocan un sitio, tocan otro, y la gente pues también se tiene que desplazar. Pero ahora al estar en tu zona igual haces un poco más pelotilla a los de tu barrio, aquí mismo en el pueblo. Yo les voy a cuidar lo mejor que pueda. Sin duda alguna. Lo mejor que pueda. Pero Carlos, de todas formas, solo trabajas los domingos, ¿no? El resto de la semana andas tranquilo, no me apuntes con el cuchillo. Eso creía yo. Eso creía tú. Pero no es así. No, 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 no. ¿Qué más cosas hacéis? Al final nuestra actividad es muy amplia. Lo mismo en grupos. Y también es cierto que es muy distinta la actividad en una ciudad que en un pueblo. En una ciudad, yo me pasaba, me pasaba todo el día metido en el despacho, atendiendo gente. Y en el pueblo no hay despacho. Ya. El despacho es la calle. Es la calle, es la vida. Es estar, visitar a un abuelito, es estar con el grupo de catequesis, es estar con un grupo cultural, es la vida. Has mejorado, entonces, ¿estás mejor o volverías a la ciudad? Distinto. Distinto. Sí, sí. Bueno, entonces aquí, ahora en tu pueblo, estás encantado. Cuéntame un poco cómo era esto cuando tú eras pequeño, porque habrá cambiado mucho también. Ha cambiado mucho. Un pueblo, antes cada casa, en cada casa había un montón de gente. En mi casa había, estábamos 13 viviendo. ¿13? Un equipo de fútbol. Iba con suplentes y todo. Como diría uno, nosotros estamos, ahora a los niños se les manda a los campamentos. Nosotros tenemos un campamento permanente. Claro, nueve hermanos. De esos nueve hermanos, tres parejas de mellizos. ¿En serio? En serio, en serio. Entonces, qué bueno. Pues fíjate en lo que se podía hacer. Y ya desde, así como ahora los niños se les mima que no, cuidado, no, que no te pasa esto, no subes, no bajas. Entonces, nosotros, nosotros ya desde muy pequeñitos teníamos que hacer las labores de casa. Y me acuerdo una vez, en una ocasión, nos dicen a mi hermano a Mellizo y a mí, oye, ala, llevar las vacas a esa finca. Y llevamos las vacas. No volváis hasta que anochezca. No teníamos reloj. No. Eso es lo del reloj. Yo no tuve hasta que fui al seminario. Va, que veas. Mi hermano enseguida, oye, ¿qué, vamos pa' casa? De repente oímos un ruido en la maleza. Oye, ¿has oído eso? Y claro, la imaginación de unos niños. La imaginación de unos niños que empiezan a crear una situación extraña. Y si son unos bandidos, y si son unos bandidos que nos quieren robar las vacas, pues mira, cogemos el palo y les damos unos palos. De repente salieron unos cuantos bandidos de la maleza. ¿En serio? En serio, gritando. Y nosotros, enfrentarnos a ellos con el palo, adelantamos a las vacas y marchamos corriendo para casa. Y vosotros sabíais el camino bien y llegasteis bien a casa, ¿no? Sí, sí. Y cuando estábamos llegando al pueblo, empezamos a hablar entre nosotros. Oye, ¿y si ahora paramos en la casa de Chomín? Chomín era la primera casa. Y si paramos en la primera casa y le pedimos la escopeta, volvemos y nos enfrentamos y nos enfrentamos a los bandoleros. Venga, sí, 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 sí. ¿En serio? Sí, 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 esto es tal cual. Llegamos a la primera casa y dice, ¿y si vamos a esta casa? Pues vamos a esta casa. Y se dice, no, no le pedimos la escopeta, claro. No es como que nos iba a dejar la escopeta. Menos mal. Llegamos a casa, que nos han robado las vacas, unos bandoleros nos han robado las vacas. Y nos ponía una cara, una cara, nos ponía una cara de, incluso una sonrisa. Digo, pero estáis mal, que nos han robado las vacas. Y se echaron a reír. Bueno, ¿sabes quién nos había robado las vacas? ¿Quién era? ¡Mi padre! ¡Os había tomado el pelo! Mi padre que salió, salió de la maleza como si fuese... Bueno, esto pareció que eran 50 bandoleros y no era más que él. Pues fíjate, fíjate. Ya os hicisteis mayores, ¿no? En un día. Hombre, hombre. Ay, amá, Carlos, qué bien nos lo vamos a pasar porque ya veo que tienes mil y una batallitas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, voy a sacar aquí el ajo, que esto ya ha pillado su color, eso es tita, ¿eh? Y ahora poco a poco iremos metiendo la chistona, luego la panceta, luego el jamón y la morcilla. Y ahí echamos las migas y en la mesa me sigues contando historias, ¿vale? Chócala. Esto va divinamente. Mira qué bajito más rico, ¿oí? Ya se ve que han hecho buenas migas el cura y el cocinero. Se dice que nadie es profeta en su tierra, pero con Carlos la frase hace aguas, siendo en la actualidad el párroco del pueblo en donde nació y de otros muchos pueblos de alrededor. Muchos y muy variados oficios está encontrando Arguiñano en Domaiquia. Ahora está a punto de descubrir otro, el de Amaya, otra artesana que ya está currando al otro lado de la ventana. Vamos a ver con qué cosas anda liada. Amaya, he estado con Nuria y me ha dicho, vente aquí, que hay una artesana que hace unas muñecas. Pero esto es más que una muñeca, ¿no? Qué maravilla. Eso es un bebé de los que ni mean ni cagan. Ay, 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 lo voy a hacer aquí, ¿eh? Ey, pero qué sensible, qué pelito, qué todo, qué currao, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, que lleva un montón de horas de trabajo, porque es... Bueno, ahora te voy a... Igual me echas una mano y montamos uno, pero este ya está terminado. Perfecto. Ya hemos hecho las capas de pintura, que lleva un montón de capas. No sé si midas ahí... Y esto, por ejemplo, ¿tú qué lo haces? ¿También lo metes en un molde, haces el molde o cómo la juega? ¿Cuándo? ¿Dónde empiezas a montar? Yo, mira, hay otro tipo de artesanas que se dedican a hacer los moldes. Vale, o sea, esto sería en bruto, como te llega, ¿no? Hacen con arcilla, luego pasan a vinilo, y yo compro así el vinilo por piezas. Y luego el cuerpo, bueno, los que hago yo son con cuerpos así de tela. Pero qué curra, ¿y qué es real el color este? Que me has dicho que tiene un montón de capas. ¿Cuántas capas? ¿Cómo pintas esto, por ejemplo? Pues entre 15 y 20 capas puede llevar. ¿En serio? Sí, porque, bueno, pues va en procesos, le vas poniendo el tono de piel, luego subiendo el tono, la arrojeces. Y Amaya, ¿y estos pelos y qué? ¿Esto es real, el pelo? Bueno, es un pelo tratado de... En realidad es pelo de cabra, de un tipo de cabra que aquí tampoco lo hay. Tampoco te puedo decir exactamente cuál es. Vale. Porque si no ya habíamos traído a mi hijo ya... ¿Y cómo se pega o se mete uno a uno? Porque esto parece que ha crecido desde la cabecita. Pues mira, a ver, a este ya le tenemos con el pelo puesto. Entonces te puedo enseñar cómo meto, porque casi todos llevan, aunque sean calvos o con pelo pintado, también se pueden hacer. A ver, las pestañas siempre les pongo de pelo, ¿vale? Vale. ¿Y eso cómo tú...? ¿Te dejo la aguja y pones o pongo yo? Dale tú, dale tú. Así aprendo porque si no la lío, si no la lío, sí. La verdad es que cómo tiene las venitas del ojo y todo hechas, ¿eh? ¡Qué lujo! ¿Eso lo apoyas así? Apoyo así, con una luz, pero te voy a enseñar así un poco sobre la marcha. La pongo así, ¿vale? Agarras. Agarro uno y meto. ¿Uno a uno así? Agarro uno y meto. Y ya le quedan los pelitos ahí, ¿eh? Agarro y entra. ¡Ay, la leche! ¿Le ves o no le ves? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se ven los dos, tres pelitos que tiene. Pues así se va metiendo esto y luego en la cabeza le hacemos un dibujo, le haces el mapa y luego vas metiendo. Vale, o sea, a mí me deberías de hacer los dos churros que tengo aquí, por ejemplo. Vente para acá que te ponemos. Vente para acá que te ponemos. Y Amaya, entonces, entre que pintas, que cuesta un montón, las ropitas, los pelos, ¿cuánto puede tardar haciendo un muñeco de estos, una muñeca? Pues la verdad es que una vez mi marido me dijo que me apunte las horas porque son muchas. Pues en lo que es tardar pintando, o sea, en horas, porque lo he calculado, entre unas 15 y unas 20 horas, pintura. Lo que es pintura, porque luego haces una mano de pintura, va al horno, cueces la pintura, 10 minutos, a 130 grados, vuelves a sacar que se seque y otra vez pintura. Claro, eso en cada, en cada, en esas 15 capas que le has dado. Eso es. Luego, el pelo, pues depende. Pues esta cabeza, que es la última que he terminado, pues no sé, también unas 20 horas. Metiendo el pelo, 20 horas. Sí. Entonces, haciendo una muñeca entera, ¿cuántos tardas? O sea, semanas. Sí, bueno, claro, depende de las horas que metas al día, pero sí. Sí, yo con mis horas, pues un mes, sí. Y de todos esos pasos, ¿cuál es el más complicado, el que más trabajodado, el que más meticuloso hay que ser? Lo más complicado de todo, bueno, lo que todas solemos decir, igual es que las venas, ¿no? Que no se noten ahí como que les has hecho un borratajo con el pincel, sino que se queden ahí como que tú le miras y se ven. Sí, como que ves aquí unas rojeces. Hombre, a mí lo que más me gusta hacer de todo es, pues los muñecos, estos bebés de ojos cerrados, porque se disfruta pues haciendo los capilares, que van con un pincel muy finito. Vale. Pero los ojos abiertos, pues no tienen tanto trabajo. Los ojos abiertos a veces dan un poco de yuyu, ¿no? A mí me gustan más con los ojos cerrados. Los ojos abiertos, no sé, parece que te miran, ¿verdad? Y dices, Dios. Sí, sí, sí. Y bueno, y todas estas cosas, ¿dónde salen o para quién las haces? Bajo pedido, la mayoría que he vendido ha sido para señoras, para gente mayor. Y ahora estoy, bueno, he empezado a hacer exposiciones. Este fin de semana vengo de una de Navarra, me voy en abril a Bilbao. A la Expo de Bilbao, a la Busca el Rebor. Y, pues no sé, igual cojo la furgoneta y me voy poniendo donde me llamen y ya que vean lo que es esto, porque muchos sitios no saben. Y cuando vas a una exposición, ¿cuántas llevas o cuántas tienes, por ejemplo, en stock? Bueno, pues puedo tener como seis, siete hechas, tampoco tengo más. Y la gente que te pide, ¿un poco como a la carta? O sea, te dice, quiero tanto lo de pie, de tanta edad, tanto peso. O qué es lo que te piden. Si les gusta un kit, en concreto este, por ejemplo, que a una señora le guste este, dice, yo quiero esta, pero la quiero morenita y con pelorriza, o la quiero rubia y muy blanquita. Pero bueno, a mí realmente lo que más me gusta es pintarlas a mi aire. Y luego, pues si a alguien le gusta la compra y si no, no. Como el tatuador, que hace su obra de arte y que... Es como más se disfruta. Perfecto. Pues a Maya, esto solo les falta respirar. Mira, este parece que tiene catarrito, le han hecho los moquitos y todo. Sí, es el hecho moquitos porque hay... Sí, la verdad es que sí, que solo les falta respirar. Hay algunos que sí que les hacen el... Creo que hay un sistema de respiración, yo no he probado nunca, ¿eh? Que les meten dentro, sí, que hacen como movimientos y sistema de respiración. Todo llegará aquí también. Todo llegará. Bueno, pues Nuria creo que nos está esperando para comer algo. Acabamos el muñeco este. Yo tengo pollo hecho que me ha hecho mi marido porque no me ha dado tiempo, ya que el cocinero es el cocinero. Pues que venga, Nuria, para aquí. Rematamos el muñequito y a comer. Vamos. Chocalástico. Oso hondo. ¿Quién le iba a decir a Joseba que terminaría arrullando a muñecos Reborn en Domaikia? Pues sí, así ha sido. Los muñecos los hace Amaya gracias a un trabajo minucioso con el que logra un realismo sorprendente. ¿Qué cierto es ese dicho de que cada maestrillo tiene su librillo? La cocina también. Y una cosa que nunca falla en el oficio de cocinero, y eso lo sabe muy bien Arguiñano, es que con buen producto y un poco de mano, éxito asegurado. Bueno, Begoña, vaya olores, vaya género y qué hambre tengo. ¿Me dejas hacer los honores de cortar la chuleta? Sí, hijo, sí, cómo no. Y vaya pan, ¿eh? Vamos a compartir todo. ¿Y postre y todo has traído? Todo. He traído unas natillas hechas con huevo de casa, de casa de gallina y de ganso. ¿Con huevo de ganso? También. ¡Olé! ¡Qué curioso! Está riquísimo. ¿Seguro que sí? Sí, perfecto. Bueno, y tú eres cocinera, me imagino que te habrá tocado cocinar y no poco, ¿no? Pues bastante, porque aquí siempre somos muchos, y cuando no somos muchos, invitamos a otros. Sí, ¿no? Sí. O sea, siempre el restaurante lleno, ¿eh? Siempre. Hablar de restaurante es que coma menos gente. Bueno, pincha el pedazo que quieras y vamos a atacar. A mí me da igual uno que otro. Venga, que tenga sal y que tenga ajito, ¿no? Y aquí puede estar menos, no sé. ¿Te gusta menos hecha? ¿Más hecha? Esta, esta igual. Venga, esa va. Y bueno, aquí en casa, me imagino que en el caserito os habrá tocado currar mucho, ¿no? Mucho. ¿Los aitas de qué vivían aquí? Pues también de los animales. Como hemos vivido nosotros. Y nosotros hemos vivido en épocas de más moderno todo y más adelantos. Sí, habéis visto cómo ha entrado la maquinaria, cómo... Eso. Con más adelantos. Antiguamente, pues, trabajaban, pues, igual que ahora las horas del día en los pueblos, desde que amanece hasta que anochece siempre hay labor. Se hace bueno al campo, ¿no? Eso. ¿Cuántos hermanos seríais? Diez. 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 Yo la más pequeña. ¿La más pequeña de diez? Sí. La mimada, ¿no? Pues, entonces sería la mimada, pero también he visto el trabajo que hacían los mayores. En casa aquí, habéis tenido que currar todos, echar una mano en casa, ¿no? Pues todos, porque mi padre murió con 47 o 48 años. Qué joven, ¿no? Que yo era muy pequeñita. ¿Cuántos años tenías tú? Pues tenía siete. Jope. Qué disgusto. Siete años. Y mi madre, pues, ahí quedó la pobre. Ahora me doy cuenta yo que soy mayor de todos los trabajos que ha tenido que hacer ella. Se quedó con los diez niños. Y todo lo que ha tenido que sufrir con los hijos. Jope. Y todos le hemos salido muy trabajadores y muy buenos. Eso es por lo que habéis visto en casa. Habéis sabido lo que habéis visto, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, ¿y cómo lo llevaste tú? ¿Y cómo, cómo...? Pues yo, como era la más pequeña, pues, te voy a decir que he sido la que mejor he vivido. Porque era otra época de los mayores. Los mayores son los que más... Claro, porque si te sacaban diez años... Se han cargado de trabajos y de todo. ¿Cuántos años te sacaba a ti el hermano mayor, por ejemplo? Pues veinticuatro o veinticinco años. ¿Venticuatro años? Sí. Pero bueno, cada diez años, para tener nueve hermanos en la mitad, cada dos años nacía uno. Tuvo once, ¿eh? Once, tuvo. Tuvo uno que se ahogó con una alubia. ¿En serio? Estaba mi madre desgranando las alubias y el crío metió la alubia a la boca y se le fue a los pulmones. Entonces, la alubia en el pulmón se hinchó, como si estaría a mojo, se hinchó y se ahogó. ¡Jope! ¿Qué crees esto? Sí. Así que mi madre, pues ya ves todo lo que ha pasado y... o sea, lo que pasó, que también está fallecida. Ya murió con noventa y... un años o noventa y dos. Con noventa y un años, ¿eh? Sí. Y estuvo con bien de cabeza y con bien, con energías al final. Los últimos años disfrutó mucho. Sí, ¿eh? Sí. Disfrutó mucho. Vio esa casa también y disfrutó mucho. Y tú has seguido el ejemplo de tu madre. Por ejemplo, bueno, lo de la ganaría ya sé que sí. Diez hijos has tenido también. No, 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 no. Yo tuve tres. Tres. O sea, tuve tres. He tenido tres partos. No tengo más que dos hijos. Dos hijos. Y una hija y un hijo. Y la hija se nos ahogó en el... Estábamos haciendo matanza y se nos... Justo había empezado a hondar. Y se escapó de la banda, de los primos y así, y fue derecha al cubo el molino, en Marquina. Y se ahogó. ¿Pues cómo llevas eso? ¿Cómo no? Odiesgosto. Pues se lleva haciéndote uno duro. Pero fue un disgusto gordo. Y nunca se olvida. ¿Cómo se va a olvidar eso? Bastante, bastante. Que has tirado para adelante y que tienes esa energía. Y luego tuve otra hija, que es Amaya, que es la que vive aquí con nosotros, que vive arriba, que tenemos otro piso arriba. Y esa vive aquí. Y ya eso fue otra cosa, otro alivio, al tener otra chica. Pero fue disgusto. Joder, como para no, porque al final eso es lo que no puede pasar en la vida. Lo que nunca le das la vuelta a eso, ¿no? Sí, 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 sí. Eso no se olvida, pero hay que tirar para lonté. Y bueno, tuviste la otra hija, esa también te ayudó. Y me imagino, ahora tienes nietos. Sí, 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 tengo siete. Porque has dicho que aquí das de comer como en un restaurante. Sí. Sí, ¿eh? Tengo siete. Pero también no solo doy de comer a los de casa, también sí tengo que hacer una merienda de amigos también. También. Tenemos un choco abajo con unas mesas grandes y ahí hacemos nuestras fiestas. Joder, tu madre fue una jabata, pero tú eres otra, ¿eh? Aquí a tirar del carro. Sí. Y bueno, los nietos me imagino que te darán ilusión también, ¿no? Pues mucho. Si haces algo ya es por los nietos. O sea, siempre pa'lante. Pa'lante hay que ir siempre, hombre. Pa'lante. Mira qué casta tienes, cómo lo dices. Hay que dejarlo de atrás y hay que seguir pa'lante siempre. Y ahora mirando por los que vienen, por detrás nuestro. Y dando la alegría a todos. Eso. Qué jabata eres. Bueno, vamos a hacer un chinchín. Vamos a comer lo que podamos. Vamos a comer lo que podamos. Y las natillas seguro que vamos a poder. Sí, hay que probar todo. Hay que probar. Por ti, Begoña. La historia de Begoña es única y personal. Ha sido vivida solamente por ella. Pero al compartirla, refleja el valor extraordinario de muchas vidas, cuyo camino ha sido, como lo ha sido el suyo, caerse y levantarse unas cuantas veces. Esa épica cotidiana de la existencia empuja hacia adelante a personas como ella. Ocurre lo mismo con la de Carlos y con la de cada ser vivo, con historias únicas y personales. Sobre la mesa, además del plato que ha hecho nuestro sucaldari, unas migas con brandada de bacalao y huevo frito, también lucen apetitosos y exquisitos algunos de los libros que ha escrito este sacerdote de Domaikia. Bueno, Carlos, aquí unas migas, pero con el huevo frito este que hemos puesto habrá que atacarle con el pan. Vaya peligro, ¿eh? Con el pan y con el vino. Con el pan y el vino. Nunca mejor dicho. Bueno, antes ya me has contado que muy joven te tocó trabajar aquí en el campo. Bueno, la anécdota que me has contado de las vacas y todo. Pero ¿cuándo decides de meterte sacerdote? Pues mira, yo tendría unos 10 años y un día, claro, pues aquí hacíamos todos de monaguillos, y va a ser un día, me dice el cura, ¿y tú no has pensado nunca ser cura? Le digo, no. Pero aquella pregunta se me quedó rondando, 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 y al año siguiente ya estaba en el seminario. ¿En serio? Con 11 añitos. ¿Con 11 añitos ya? Me fui al seminario. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te diste cuenta que días ser cura? Mira, al principio sabes... Le voy a atacar a todo esto, ¿eh? Al principio sabes lo que sabes. Y cuando llegas allí y ves unos campos de fútbol tan grandes y buenos, futbolines, billar... Para mí era, bueno, algo sorprendente, porque nunca lo habíamos tenido aquí en el pueblo, a medida que van pasando los años, eso va cambiando, porque tienes que hacerte permanentemente esa pregunta. ¿Y yo por qué sigo? ¿Por qué hoy quiero seguir? ¿Por qué...? Y ya está. Hasta que... Bueno, lo que estoy convencido es que Dios quiere que sea cura. Eso, bueno. Vale, vale. Vale, vale. Y entonces, bueno, también la verdad es que lo que tú has dicho aquí, en vez de la guadaña, las vacas, y ahí veías el futbolín, los jueces, y dices, ostras, esto pinta bonito, ¿no? Pero llegaba el verano y yo tenía que venir aquí a trabajar, a bajar la leña, a meter fardos de hierba, a llevar las vacas, sobre todo el verano, que es el tiempo fuerte, a mí me tocaba aquí, ¿eh? Me tocaba aquí, ¿eh? ¿Qué te daban? Tú el verano venías aquí tres meses a pasarlos, y luego, ¿qué pasabas? ¿Todo el año allí o venías en Navidad de Semana Santa? ¿Cómo lo hacías? En los primeros años venía igual cada dos o tres meses. Un niño de once años, ¿eh? A dos o tres años, cada dos o tres meses a casa. Un fin de semana. Y luego ya teníamos libertad, mucha libertad para ir, venir. Ya era, a medida que vas siendo adulto, te van cediendo más responsabilidad. ¿Y cuándo te haces la cura, de verdad? ¿Cuándo es el paso? ¿Cuánto tiempo necesitas para...? Bueno, yo soy panadero de profesión. ¿Eso es una profesión o es un...? Es una vocación. Una vocación. Por eso digo que yo estoy convencido que Dios quiere que sea cura, porque si no, no estaría, no se haya cura. Son muchas las cosas que la vida te ofrece. Tú, por ejemplo, si serías cura, pues dices, pues... No, yo prefiero la cocina, me imagino. Pero si hay algo que te llama, lo mismo que el médico, el no sé qué, hay algo que te llama y vas por ese camino. Bueno, pues a mí me ha llamado por ahí, ya que estoy. Ok. Bueno, y además, aparte de ser cura, veo aquí que escribes, ¿no? Eres escritor. A ver, la gente mayor ha vivido una cultura oral. Transmitía las cosas de padres a hijos. Pero eso está desapareciendo. Entonces, si nadie lo recoge, cada vez que muere un abuelito, se lleva al cementerio esa sabiduría. Cada vez que muere un abuelo, un libro que se cierra. Entonces, para mí ha sido muy importante recoger todas esas costumbres, tradiciones, leyendas, mitos, para que se conserven. Y luego las futuras generaciones harán lo que quieran con ello. Pero tú ya las has consombrado. Pero que se conserven. Y entonces habrás oído un montón de batallas. ¿Cómo captas todo esto? ¿Qué vas? ¿De casa en casa o cómo lo haces? O a través de grupos. Y, a ver, como estoy muchísimo con los abuelos, y me encanta escucharles, cuéntame tal cosa, ¿cómo hacíais? Cuéntame esto de este personaje, de la vieja del monte, de la pistia, del no sé qué. Y la gente te lo cuenta muy agradecido porque es volver a su infancia. Muchas veces es volver a su niñez. Bueno, y Carlos, y ahora que estamos aquí en Domaiquia, seguro que hay alguna leyenda o alguna historia que te hayan contado que nos puedas contar. Aquí ha tenido mucha fuerza un mito, que es el mito de la pistia. Nosotros decimos pistia. Vale, nosotros pistia. Pistia, pero aquí se le ha llamado la pistia. Cuando éramos niños, teníamos un terror, auténtico terror. Hay un monte, ahí, al norte, que es el Carrascal. Y Rurachi son las peñas que están en el monte. Y, sobre todo de noche, si nos acercábamos, cuidado con la pistia del Carrascal. No os acerquéis mucho, de noche. Y si íbamos con las vacas por ahí cerca, cuando ya oscurecía, regresábamos. Se le ha tenido muchísimo, muchísimo miedo. O sea, que era algo... ¿Pero qué era esa pistia? ¿Qué era? Una limaña. Una limaña. Una limaña. Luego le preguntas a la gente, ¿y cómo era esa pistia? Y unos la definen como un pájaro enorme, otros como un, no sé qué, con cuernos. Cada cual proyectaba en su imaginación. ¿Y qué decían que hacía? ¿Qué es lo que daba tanto terror? Hombre, pues se podía llevar o comerse a los niños, también a los animales. Normalmente los mitos tienen una base real. Si era una limaña, si fuese, por ejemplo, un lobo, sabrían enseguida por las huellas qué animales. Pues es un lobo, o es un jabalí, o es... No, no, tenía que ser algo desconocido. Algo que ahí decían unas huellas o algo que nadie las conocía, ¿no? Entonces, intuyo, pero eso es una percepción subjetiva, intuyo que ahí pudo haber un oso que estuvo un tiempo asentado y claro, pues todo lo que pillaba se lo... Se lo zapiñaba. Sí, sí, sí. Y todas esas están aquí documentadas, me imagino. Sí, y las que no te cuento. Las que no me cuentas. Bueno, el que quiera, que ya sabe, que las tiene a disposición. Bueno, y tú siendo aquí el cura, me enseñas la iglesia del pueblo, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora mismo nos vamos y te enseño todo. Ahora mismo, primero rematamos la comida y luego, ¿no? Amén. Vamos a hacer un chin-chin. Chin-chin. Amén. Suregatic. Carlos. Venga. Carlos recolecta testimonios orales y los convierte en memoria escrita. De esta forma, hace inmortales las historias de los seres mortales. Vistas así, las historias abocados de este sacerdote, por muy modesto que él sea, son sobresalientes. Nuria es diseñadora y creadora de tejidos y Amaya, creadora de muñecos Reborn. Ellas son las dos artesanas que Joseba ha conocido en Domaikia. Mientras comparten un menú en la misma mesa, seguro que fluyen más historias. ¡Eh! Un placer estar aquí con las dos artistas del pueblo. ¡Qué maravilla! Pues lo mismo, que hayas venido a vernos, ¿no? ¿Qué habéis preparado para comer? ¿Que yo no me he entrado a la cocina? ¿Aquí veo que la mesa llena? ¡Hala! Eh, pues nos da miedo que ibas a traer tú, entonces, pues... Yo, pollo me ha preparado aquí el cocinero que tengo en casa. Vale. Pero pollo de casa, ¿eh? Pollo de casa, de buena. Pollo de a ella. De a mamá, sé, ona. ¿Y taso, Nuria? Y yo, un marmitaco con la receta de la chiche cándido. ¿Eh? De mis abuelos y de mi hijo. ¡Qué maravilla! Que era rachar en gran sol y esto era lo que él cocinaba. Pues yo tampoco he venido con las manos vacías, ¿eh? ¡Miradlo! ¡Vamos a acabar! Parece que nos hemos puesto de acuerdo. Primer plato, segundo y tercero. Oye, tercero, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, voy a empezar sirviendo, ¿vale? Muy bien. Bueno, Nuria, y tu acento veo que no es de A.E. por aquí, ¿no? No. Yo llegué aquí desde Huelva. ¿Desde Huelva? Sí. Vale. Soy alicantina, mi padre era futbolista y íbamos donde nos tocaba ayer. ¡Hala, hala! ¿Y qué equipo os jugó? ¿Dónde jugó la AITA? En el Real Madrid. Sí. ¡Qué buena! En el Mallorca, en el Elche, en el Jaén. Conesa. ¿Conesa? Antonio Conesa. Vale, vale. Bueno, yo soy un jovencito. Alguno de los mayores le conocerá. Sí, seguro. Seguro. ¡Qué pintaca tiene el marmitaco este, eh! Sí. Bueno. A ver qué tal. Qué bien huele. Qué bien huele y qué textura tiene. Venga, vamos a atacarle. Ay, alma, pero qué rico. Seguro, su, a la receta de salmela tienes que pasar, ¿eh? Ya te la daré. Ok, Mackey. Qué bueno. Bueno, ¿y cómo fue todo? ¿Cómo acabas aquí? Pues mira, me enamoro de un vasco. Vale. Resumen. Y termino aquí. Y ella acaba. ¿Dónde le conoces al vasco? En Huelva, en Huelva. ¿En Huelva? Ocho años con él en Huelva. Y entonces decidió que echaba de menos y que se venía. Y me viene con él. Vale. Sí, sí. Y bueno, Amaya, tú ya me has dicho que eres autóctona, ¿no? Eh, yo sí. Vale. Mi ama es de aquí, de Domaikia, y mi aita de Marquina. Ok. Y bueno, yo no he nacido aquí porque había que ir al hospital. Vale. ¿Y has vivido aquí toda la vida o te ha tocado salir o...? He ido viniendo, trayendo gente a casa de mamá. Bueno, así, ¿eh? Vale. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues me casé, tuve dos hijos y en casa de mamá. Vale. Mientras hacíamos la casa, pero entre medias me separé y me quedé con mi ama. Y después, pues, volví a tener otra pareja, con la que tengo otra edad, otros dos hijos. ¿Otros dos? Sí. No tengas otra, ¿eh? ¿Qué vas a tener ya? ¿Vas a llegar a...? Ya, hola, chiquillos de estos que no lloran. Eso es. Ya te has apañado con las niñecas. Perfecto. Bueno, y aquí en el pueblo, en un pueblo tan ganadero, tan agricultor, ¿qué dice la gente cuando ven dos artistas aquí en un pueblo tan pequeño? Pues yo creo que muchos se van a enterar cuando nos vean, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿No saben a lo que os dediquéis muchos o qué? Muchos no. A veces cuando sale algo en el periódico y así, pues, ¡uy, que te hemos visto! No sabíamos y tal. Y, bueno, otra gente sí lo sabe y encantada. O sea, depende. Aquí hacemos mucho vida dentro de casa y más en Murguía, igual. Aquí hay muchas personas mayores y, bueno. Perfecto. ¿Y cómo veis el futuro del pueblo? Bueno, vosotras con vuestros negocios y luego el pueblo también aparte. Pues está viniendo gente nueva y yo creo que sí que hay futuro y gente con esas ideas de emprender y de hacer cosas. Yo sí lo veo. Para mí es mi campamento base. Yo creo que a Maya igual. Yo no me pienso mover de aquí. Tendríamos que salir, pero siempre ir y volver, ¿no? Exacto. Y para, 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 para que os haga la morriña y volver, ¿no? No, pero ahora hay internet. Antes viajaba mucho más, ahora trabajo mucho más online. Por encargo. Es más fácil. Yo también. Sí, porque estáis aquí en un pueblo muy pequeño, pero en internet estáis abiertos a todo el mundo al final, ¿no? Sí, sí. La verdad es que se os ven muy bien, muy contentas y es lo que vale para el arte también, ¿no? Estar relajadas y que disfrutéis. Os voy a hacer un chin-chin para que estudiéis a Domaikia y a vosotras mismas. Por Domaikia. Por Domaikia y por las artistas. Buenas historias han fluido sobre la mesa con estas dos artesanas juntas, Nuria y Amaya, amigas y vecinas de Domaikia. Y buen menú que se ha organizado improvisadamente, con aportaciones de las dos, más la tarta que ha llevado Arguiñano de su obrador. ¡Qué gusto de país, oye! Que nos gusta comer y listo. En historias a bocados, la cocina y la comida nunca faltan. Y empiezan a ser recurrentes también las visitas que Joseba hace a las ermitas e iglesias de barrios y pueblos. Y hoy, con mayor razón, pues siendo Carlos sacerdote natural de Domaikia, no podía dejar de mostrarle la iglesia y transmitirle sus historias. Bueno, Carlos, ya hemos pasado de mi terreno, que es la cocina, al tuyo. Cuéntame, ¿cómo se llama la iglesia? La iglesia está dedicada a San Bartolomé, que por cierto es abogado del miedo. Y acuérdate de la pistia que hemos comentado. Entonces, claro, aquí tener a un abogado del miedo es muy interesante. Viene bien, viene bien. Sí, sí, sí. Vale, ¿y desde cuándo está esta iglesia aquí? Bueno, esto que vemos, de modo general, siglo XVI, finales del XV-XVI, pero es como una casa. En una casa, en nuestra casa, de ahí, se van añadiendo, se van cambiando cosas. Entonces, están desde el prerrománico hasta el románico, que luego te voy a enseñar, el retablo del Renacimiento. Bueno, es un proceso de cambio, lo mismo que nosotros también cambiamos las personas. Y después de tantos años, aparte del prerrománico y todo esto que me has contado, habrá alguna cosa curiosa adentro, ¿no? Hay cosas muy interesantes. Bueno, está, por supuesto, el retablo, que es una joya. Te voy a enseñar las claves. La bóveda se sujetaba con unas claves. Esas en un momento determinado, en la parte de atrás, se cayeron. A comienzos del siglo XX se cayeron y estuvieron a punto de matar a varios feligreses. Pobres feligreses. Y las vamos a ver de cerca, casi las podemos tocar. Aquí en Zuya había varios sepulcros de bañera. Tú imagínate una bañera, pero como sepulcro. Incluso en Murguía ahora están recogidos varios. Bueno, pues las tapas de esos sepulcros se reutilizaron como piedra para colocar una barrera. Y aquí tenemos, ahí, ahí tenemos un... Esa tapa que está ahí. Ahí tenemos una tapa para que... Si esa es la tapa, imagínate cómo sería el sepulcro. La bañera. Sí, la bañera, la bañera. El sepulcro de los usodichos personajes. Y también existía, o tenemos como elemento peculiar, el Arca de Misericordia. Que era... Vale. El Arca de Misericordia era, en un tiempo donde no había seguros, donde no había la forma de defenderse, si había una necesidad, pues en esa arca se tenía un trigo que se podía echar mano para poder sembrar o comer. ¿Y quién echaba el trigo a esa arca? Todos los vecinos. Todos los vecinos echaban una parte. Sí, sí. Vale, y si tú cogías, ¿luego qué es lo que había? Había... Había que devolverlo. Sí, había un mayordomo que lo administraba y entonces tú pedías, oye, necesito, necesito tantas fanegas de trigo. Vale. Apuntaban y luego tú tenías que devolver. Y era una manera de protegerse ante malos tiempos. Sí, si alguno había tenido un cristo en su huerta o en sus campos, pues ahí tiraba de ello, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué? Vamos a ver la iglesia por dentro, ¿no? Venga, vamos. Chocas a las cinco ya. Vamos a verlo y a disfrutarlo. Vamos. Vamos a rezar un Padre Nuestro. Vamos a rezar. Sería inédito ver a Joseba rezar un Padre Nuestro. Quizás algún día, quién sabe. Nuestro sucaldarí no es muy religioso, pero ya lo dice la Biblia. Los caminos del Señor son inescrutables. Y los de Arguiñano, tres cuartos de lo mismo. Aunque puestos a apostar, apuesto a que las vacas de Begoña van a tardar mucho menos en acudir a la llamada del alimento que les llevan. A ver si así, esta vez, los bichos se te acercan, compañeros. Pero porque antes no las has visto ni de lejos. Bueno, Begoña, ya les ha costado, pero ya han venido, ¿eh? Sí, hombre, ¿cómo no van a venir a los niños y les das caramelos a venir a curar? Bueno, caramelos. ¿Y esto entonces qué son? ¿Caramelos? ¿Qué es esto exactamente? Pues casi, paellas casi como a los niños. Caramelos. Venga, Laguna. Tiranoy es fiesta y nos parecía esto muy raro. Sí, ¿no? Pero entonces esto es solo cuando les quieres traer. Si no, ¿no les das esto diariamente o sí les das diariamente? No, diariamente no. Aquí estamos seguros. Pues eso es una golosina. Una golosina. Para que ellas vengan a la persona. Aquí estamos bien, ¿no? Hay mucho cuerno aquí atrás, ¿eh? Cuernos hay unos pocos, pero no amochan. No amochan, no, ¿eh? No, qué va. Entre tantas vacas. Sí. Además, estas son jóvenes, todavía no saben. No. No. Y entre tantas nunca has tenido ni un cristo ninguna. ¿Algún susto? Jo, susto gordos. Una vez, en esa misma manga, donde se hacen las pruebas, cargamos un camión de terneros ya grandotes. Y había uno muy arisco, se fue, se subió el primero, el arisco subió el primero, luego todos por detrás. Pero él entró adentro, fue hasta la misma cartola, sacó todos para afuera y yo y el marido teniéndole a la cartola. Ahora, sin terminar de cerrar, tuvimos que dejar caer y me pilló debajo. ¿Te pilló debajo y qué te pasó? Pues me rompió las vértebras y en un pie también. Estuve tres meses en cama. ¿Y le diste bien la vuelta? Ahora está recuperada del todo. ¿Hace cuántos años ha pasado eso? Tengo mucho dolorido en la espalda, sí. Claro, o sea... Y hace unos años, pues no te puedo decir qué años, pero muchos no, ¿eh? Ahora hay unos cinco años, igual no hace tantos. Alguna divertida también te habrá pasado, ¿no? Pues no sé si... Sustos, que se ha quedado en susto. Sí. Me quedó una, pero grabada además. Sí, a ver. Es de risa lo que te voy a contar, ¿eh? No sé si te lo vas a poder creer. Cuéntalo, cuéntalo, si es de risa, cuéntalo. Mira, en aquel pico de Armiquelo, que se llama el pico de Armiquelo, esa es la sierra de Arrato y todo eso, pues allí teníamos unas vacas. Oye, Begoña, lleva el Land Rover a tal sitio. Voy a coger el Land Rover y me quedé sin frenos. Pues abajo y sin frenos. Estaba en toda una ladera terrible de grande y un camino que venía que tenía curvas y era muy malo. Dije yo, pues aquí no tengo otra que ir a un corro de encinas. ¿Sabes cómo salen las encinas así en corros? Pues si voy para allá, para el camino, me mato. Tengo que ir de frente. Y fui de frente a un corro de encinas y arrancar y todo, de raíz y del golpe que le metí. Joder, todo el Land Rover. ¿En serio? Lo hice. Pero estuviste muy hábil. Estuviste muy hábil para tirar hacia las encinas, ¿no? Pues es que lo tuve que hacer forzosamente porque si voy con el camino que venía, que yo ya sabía por dónde tenía que ir y aquello era peligroso, dije pues si sin frenos no puedo ir allí porque allí me mato. Y el marido un disgusto, que me veía que corría sin parar por la ladera abajo. Vaya sustos os llevaría, ¿no? Un susto terrible. Ahora el Land Rover fue a chatarra. ¿A chatarra? ¿Y ya te atreves a coger más coches? ¿Habes atrevido? Pues ya ando. Primero tocas el freno, ¿no? Por si acaso. Eso me pasó, sí. Begoña, lo que está caro es que tú has sido una jabata, eres una jabata y seguirás siendo una jabata, una máquina. Pues ya la máquina se va desgastando. Sí, pero la que detuvo, retuvo. La que detuvo, retuvo. ¡Chocas a cinco! Una maravilla. Venga, reñano. Y que sigas cuidando todo esto también para que tengamos este lugar tan maravilloso. Eso, que tengamos salud y podamos tirar por delante. Órida. Decías al principio, Joseba, que aunque creyeras que ya lo habías visto todo en Euskal Herria, en realidad todavía te quedaba casi todo por ver. Y bueno, después del día que has pasado en Domaikia, al menos podrás decir que ya conoces un pueblecito más. De este consejo de Zuya te llevas los ejemplos de vida de cuatro de sus habitantes. De Carlos, te llevas el empeño de un sacerdote que recolecta las historias orales de sus vecinos y vecinas con el fin de inmortalizarlas en los libros. De Amaya y Nuria, la constancia de dos artesanas muy especiales que hacen productos igualmente especiales y que apuestan por trabajar y vivir en Domaikia. Y de Begoña, la firmeza de una ganadera de piel curtida en mil batallas, el tesón de una mujer jabata que se ha levantado todas las veces que se ha caído. Sí, Arguiñano, nuestro país tiene infinidad de rinconcitos y en cada rinconcito, además, han ocurrido, están ocurriendo y ocurrirán infinidad de historias. ¡Gracias!